siempre será un gusto poder entrar en sus casas tener esa oportunidad de poder entablar un conocimiento una experiencia no como maestro no como alguien que sabe mucho sino simplemente compartir compartir lo que hemos visto por eso es tan importante esa retroalimentación que se tiene cuando nosotros estamos en las casas aislados cuando no tenemos contacto y es tan evidente toda esa estructura social ese tejido que se va haciendo a través de las experiencias a través del conocimiento y toda esa retroalimentación va a servir tanto para templar el carácter de los seres humanos como también para abrirse a abrirse a esas nuevas experiencias y tener esas conexiones mentales fíjense en que ahora vamos a contarles que esta película se llama Elsa y Alfredo y yo les voy a comentar algo fíjense en que yo cuando vi esta es una nueva este edición americana y esta es la original sí yo cuando la vi vi la original la de zorrilla ella es esa actriz este vieja que tiene una vivacidad tenía porque ya murió de origen argentino es una delicia es una delicia ver esta película porque va a entablar temas tan importantes como la vejez como la muerte como la la situación psicológica que tienen los seres humanos al al no aceptar las realidades al no aceptar las realidades y toda esta psicología social en la que vamos a ir encontrando todas esas estructuras todos esos este teorías de vinculación en la que se va a ir dando a través de la película esta situación fíjense en que cuando unas personas un matrimonio dilata mucho mucho tiempo viviendo se hace como una simbiosis se hace como que fueran un solo ser y aunque no lo acepten aunque no lo digan en el momento en que hay alguna separación ya sea por muerte o por separación física de que se divorcien o se vayan y el otra la otra persona va a tener una como caída a un abismo en el que se va a sentir una depresión tan grande que no sabrá cómo poder salir y a veces va a tener que necesitar tanto ayuda psicológica o como ayuda de otra persona que es lo que va a ocurrir en esta película aquí vamos a ir viendo cómo elisa se llama elsa es elsa no es elisa es elsa ella es una mujer de 82 años aunque ella siempre está diciendo que tiene 76 años es de origen argentino que ella llega a españa en ese exilio que se hizo y que va a este que estuvo pues ella casada con un hombre llamado pablo con la que con el que va a tener dos hijos dos hijos en el que se va a ir desenvolviendo y ella cuando aborda el tema de su separación con su esposo va a contar una versión diferentes porque ella va a tener un problema ella va a ser va a cambiar la realidad dicen las psicólogos que es porque a veces no se acepta entonces ella se va a crear su propio personaje se va a crear su propia historia según la versión que ella cuenta y en la que ella cuenta que el marido se lo va a contar a pablo ya más adelante vamos a contar esta situación y todo toda esta situación en la que vamos a irnos dando va a empezar en la que es un hombre ya también maduro sí pero más chico que ella que se va a cambiar a un departamento que compró porque antes tenía una casa pero era una casa más grande muy amplia el momento en que muere su esposa él su hija lo va a convencer de que pues venda la casa de que se cumple un departamento más chico va tanto como para poderlo limpiar como para no estar en aquel caserón y también en estar en contacto con los recuerdos de su antigua esposa así lo va a hacer y es como va a llegar al este condominio donde va a vivir Elsa y este van a tener un encuentro ese encuentro va a ser porque él está Elsa tiene su propio carro ella todavía maneja su propio carro aunque va chocando en todos lados aunque va haciendo pues problemas por lo mismo de que ella ya es una persona muy adulta pero pues se desenvuelve se desenvuelve manejando y así va a ser como va a conocer a Pablo en una ocasión al estar estacionada llega la hija de Pablo estaciona su carro y ella al querer sacar su carro de Elsa va a chocar el otro el hijo de el nieto de Pablo va a ser testigo de ese choque pero elisa esta Elsa va a hacerle señas al niño como para intimidarlo donde le dice que se calle porque si no pues y entonces esta situación el niño inmediatamente se lo va a contar a Cuca Cuca es la hija de Pablo entonces ella va a llegar a reclamarle que por qué está amenazando al niño por qué lo medanta y le dice que le tiene que pagar los faros del carro que rompió en el momento en que se hace todo ese enfrentamiento está el hijo mayor de Elsa y entonces él pues trata de mediar situaciones con esta hija de Pablo dice que no se apure que él va a le va a dar un cheque le va a dejar un cheque pero que ella haga pues el presupuesto de lo que va a costar ella le da una determinada cantidad y entonces le dice ahí le dejo yo el cheque con mi mamá y la mamá cuando le deja el cheque va a entregárselo no se lo entrega a Cuca la hija se lo va a entregar a Pablo y en ese en ese encuentro que es su primer encuentro de ellos ella le va a contar una mentira una mentira donde le dice que pues ella tiene un hijo que pues está sin trabajo que tiene un hijo y que pues están pasando por una situación pues muy precaria económicamente su hijo entonces este Pablo pues se conmueve de ver esta situación de una anciana que le está contando esa situación y él va a decirle tenga el cheque y déselo a su hijo y no pasa nada y yo le voy a contar oiga pero que yo voy a tener problemas con su hija no se preocupe yo le voy a dar a ella el dinero y así y ahí va a empezar una relación amorosa sexual en la cual este van a a tener esa interacción en la que se va a ir en determinado momento porque son dos familias totalmente distintas totalmente distintas sus reglas este pues en realidad no ni siquiera se parece la forma de conducta de las dos familias y vamos a ir viendo aquí como cada familia con sus diferentes costumbres con sus diferentes reglas en la que vamos a ir haciendo todo este tejido de la película y aquí se ve va a ver claramente cómo en qué lugar está cada situación de la familia cómo son los roles qué lugar ocupa en una ocasión este Pablo él va con su médico porque él siempre se está quejando de que está enfermo porque esta familia tiene el problema de la este que son hipocondriacos esa es una de las situaciones en la que se va a marcar fíjense que hay familias que siempre con tal de no hablar de las cosas cotidianas de las cosas que pasan alrededor de ellos se escudan a través de esas conductas hipocondriacas y que se hace como un círculo vicioso en el que uno es el enfermo el otro le pregunta ya te tomaste tus medicinas cómo estás y se empiezan a retroalimentar de todos esos padecimientos que a veces ni siquiera tienen lugar ¿por qué? porque no quieren enfrentar realmente la realidad aquí la familia que es un grupo en el que a veces el concepto familia tiene mucho que ver con lo que representa y la familia representa un grupo del cual forma parte y que en ese grupo se va a decir lo que está bien o lo que está mal o lo que es correcto según lo que tengan ellos pues indicado como lo que es lo correcto que se está manejando aquí debemos de ver esas situaciones en las que de dónde provienen todos estos límites por qué se le ponen límites en determinados grupos familiares o por qué totalmente hay una aceptación de todo lo que se está manejando y que aquí va a ser cuando hablamos nuevamente de la película vemos como Alfredo que es el que va a tener esta relación con Elsa está estancado en las angustias las angustias que le ha dejado fuera de toda la actividad y de la realidad para poder salir de esa realidad y aceptar pues en realidad la muerte de su esposa porque ese es uno de los problemas en los cuales se está manejando esta situación y aquí van a tener una situación en la que cuando él empiece esta relación con Elsa van a empezarse a darse cuenta de muchas mentiras de muchas mentiras que da esa mujer pero en realidad pues las va a aceptar y que al único que le va a contar eso a un amigo que tiene que es doctor que él siempre le dice no tienes nada toma café toma esto todo pero él no 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 yo me siento mal inclusive tiene montonal de medicamentos aquí va a comentarle este Alfredo a su amigo el doctor de que él le descubrió una mentira porque ella pues siempre le decía que se iba a pasear con sus amigas a tomar el cafecito así y sin embargo un día la sigue y se va a dar cuenta que en realidad lo que ella va es a que le pongan las diálisis porque ella tiene un problema de riñón pero tampoco se lo cuenta y aquí van pasando todas estas situaciones en las que aprende él de esta mujer a vivir realmente porque ella es una mujer ya vieja pero con espíritu joven es una mujer que tiene esa picardía que todo lo hace como que fuera tan natural como una niña y que esa conducta en las personas grandes pues se ve inclusive tanto infantil como picaresca y aquí él va aprendiendo de nuevo a ir saliendo y a vivir va a verse este involucrado porque en determinado momento él va a conocer a los hijos y se va a dar cuenta que el hijo que le había pagado lo de los faros del carro pues él vive con una mujer joven donde él tiene una hija y pues aparentemente no hay ningún problema económico hasta que lo invitan a una galería donde va a llegar el hijo más este joven de Elsa que aparentemente tiene sueños de pintor pero que pinta puras porquerías y que cuando se hace esa exhibición de los cuadros pues realmente nadie le entiende nada y pues cuando llega Pablo en compañía de Elsa a ver esos cuadros ni siquiera le entiende le dice oye ¿qué es eso? dice ella no pues es arte hay que verlo desde un enfoque y entonces él se da cuenta de que no y luego le pregunta al pintor que cómo están sus hijos entonces el hijo le dice no yo no soy casado dice el que se dedica a esto no puede ser casado dijo no 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 se puede no se puede o me caso o pinto entonces él se va dando cuenta de la realidad que es la familia de Elsa y que todo lo que ella dice es mentira pero también le dice que su esposo ya se murió y en uno de los cumpleaños de la niña de la nieta lo lleva y lo presenta ante sus hijos como su novio de lo cual pues se escandaliza el hijo pues más grande el que estaba casado con una mujer más joven que también esa es una conducta de en cierta forma él tiene una proyección de querer controlar a su mamá pues porque no puede controlar a la esposa porque es más joven y psicológicamente el cerebro va a proyectar hacia otro lado aquí va a llegar eso pero fíjense también cómo está aquí se va dando cuenta de que el hijo que es el pintor pues es realmente un baquetón porque inclusive la mamá le quita dinero al otro hijo para dárselo a este para que haga sus sueños de pintor de que va a abrir una galería que va a alquilar un lugar inclusive el día del santo de la niña él lo que le lleva a regalar son sus cuadros ni siquiera invierte para llevarle un regalo digno a la niña sino le regala un cuadro y el regalo que le el dinero que le había dado su mamá para comprar el regalo que se suponía que iba a comprar un pony pues le da un cuadro y así ese tipo de situaciones en el que va viviendo y en el que se va involucrando Pablo y va escandalizándose porque Pablo es español y Elsa es argentina entonces son diferentes culturas diferentes modos de vida y aquí va haciendo pero lo acepta en una ocasión la hija Cuca ella está siendo manipulada por su esposo que tampoco tiene trabajo que también es un baquetón y que sabe que el papá vendió una casa y que tiene dinero y están tratando de que el papá les dé para poner un ciber y toda esta situación que se va manejando y que van viendo en una ocasión Elsa les comenta que ella le había dicho que había muerto el marido pues en esa fiesta de donde tenían que llevar el pony para el santo de Elsa llega el verdadero marido que todavía vive y que ella le había comentado que él pues le había sido infiel y que por eso ella lo había dejado y que ella pues en revancha pues también se fue a este Francia y que tuvo un desliz con un este con los que hacen este pues esos juegos solo para mujeres y toda una historia una historia ficticia y cuando en realidad aparece el nuevo esposo después el esposo va a Pablo le va a reclamar oye ¿por qué me mentiste? ¿por qué me dijiste? digo porque para mí está muerto entonces ella siempre tenía esa chispa de salir pues muy titina de las mentiras que ella hacía cuando le caían y posteriormente va a llegar el marido va a tener un encuentro con con Pablo y le va a contar en realidad que la que fue infiel fue ella y así se van a ir haciendo muchas situaciones tantas travesuras que Elsa va haciendo en una ocasión lo lleva a comer a un hotel y ninguno de los dos lleva dinero y entonces se escapan se escapan del hotel y pues él le da una taquicardia porque recordarán que él es hipocondriaco no no soporta todo eso se le sube la presión y pues tiene síntomas de un infarto ya lo llevan a la clínica y pasa y todo ese tipo de situaciones luego ella le va a contar que uno de sus sueños más anhelados es ir a Italia y que ella quiere pues estar este en contacto con con una escena de una película de Marcelo Mastrojani en la que se sumerge en una fuente la fuente de Trevi y ella quiere pasar esa situación ella le gustaría hacer esa escena que vieron en la película y que es una de las cosas aquí va a ir comprendiendo él toda esta situación en la que pues al final de la de de toda esta situación van a ir sacando conclusiones tan este pues todos los integrantes porque aquí hasta el niño está mal si el niño se sumerge en el mundo de la informática en los juegos también como para estar un poco ausente de los problemas cotidianos de la casa el papá el marido de Cuca es un baquetón y Cuca está siempre pendiente de todo lo que hace su papá si inclusive se ha perdido ese lazo y ese esa línea tan delgada de respeto a la privacidad de su padre porque a ella ya se le hace fácil entrar a cualquier hora ella lleva llave se mete inclusive cuando se está bañando él hasta que él cuando ya está saliendo de toda esta depresión y que anda con Elsa pues se va dando cuenta que también él tiene que empezar a marcar pues este fronteras y le dice a su hija no este ya tú ya me llamas para que vengas y te prohíbo que me abras la puerta del baño entonces ya situaciones en la que Pablo también ya se va a rescatar este esa ese vínculo disfuncional que le servía a esta a cuca del estacamiento que tenía Pablo su padre y que va a evitar que en realidad se platique del problema el problema es que se murió su mamá y ese ese proceso de comunicación queda nulo y aquí el aprendizaje que tiene es que debe de deberían de hablar del problema de escuchar y que pues eso no lo han tenido toda esta familia psicosomática que va sacando todo lo que va haciendo tiene esa pauta rígida de de la del comportamiento en recordarán que estamos hablando de dos culturas tanto la argentina como la española la española es más rígida por todo eso que tuvieron de la dictadura vienen arrastrando toda esa situación de control que tuvieron allá y lo van a proyectar a nivel de sus familias y aquí es cuando empieza a tener este esa ese control sobre su padre cuca porque tampoco quiere enfrentar que su marido está pasando por problemas graves que no está llevando dinero a la casa que no tiene una forma de proyección para protegerlos y que ella en determinado momento está viviendo por lo que le da al padre toda esta situación y estas ligaduras que se están haciendo cuando va a ir pasando en el momento en que se van a definir ya ellos como novios tanto Elsa como Pablo ahí es cuando se van a ir desprendiendo poco a poco los dos de todos esos problemas que traían porque Alfredo sabe que ella le miente pero pues no sin embargo pues acepta y aquí vamos a irnos dando cuenta que es muy importante para esta familia española marcar todos esos conceptos de esos roles familiares porque en una ocasión le pregunta a su nieto el nieto le habla de su nombre no le dice abuelito le dice Alfredo le dice oye Alfredo ya tuviste relaciones íntimas con Elsa y entonces oye él se enoja mucho oye porque te refieres así muy enojado dice porque le preguntas eso porque me preguntas eso si yo soy tu abuelo dice para qué para dejar bien marcado todos esos límites de jerarquía que ocupaba él en la familia sin darse cuenta que en realidad la que lleva los pantalones pues es su hija si toda esta relación que tiene Elsa y Alfredo de ese vínculo que que en psicología le llaman vínculo el sujeto modifica al objeto y el objeto modifica al sujeto esto es lo que está ocurriendo en toda esta situación y que es de una doble vía que ambos van a modificarse uno y el otro aquí se va viendo toda esta situación para que pueda irse definiendo realmente es una película muy agradable muy muy cómica porque esta esta zorrilla que es una era porque ya murió era una este actriz de una picardía natural que ustedes desde que la vean se van a enamorar de la película por este trabajo de esta mujer si porque a veces estamos acostumbrados a que nos gustan pues los papeles de gente joven no hay gente que tiene ese don si y aquí zorrilla lo va a hacer va a ir plasmando toda esa comicida y van a verla les recomiendo que la vean porque se va a ir viendo como Alfredo poco a poco va a ir saliendo de toda esa zona de confort de toda esa concha en la que él se va a ir este viendo y que automáticamente hasta va a dejar todas las medicinas que él psicológicamente pensaba que necesitaba y se va a ir a este a Italia con Elsa y le va a hacer este realidad su sueño de entrar en esa fuente en la que van a correr esa aventura y van a a gozar ese amor tardío de esa situación en la que tanto Elsa está enferma pero pero que ella está tratando de que sus últimos momentos sea al lado de este hombre y haciendo toda esta situación vamos a ir viendo como todos los aspectos sobre la vejez y el enamoramiento y la sexualidad en las personas adultas que eso significa algo muy importante para el ser humano ir cubriendo todas estas situaciones pues ya no les comento el final para que tengan esa curiosidad está muy muy buena esta película la pueden conseguir físicamente todavía o la pueden buscar en internet porque les va a dejar una sensación de haber visto una buena película hay películas que son perturbadoras negativamente pues esta va a ser una película perturbadora efectivamente pero familiar familiar en la que ustedes van a poderla ver a nivel familiar no hay escenas eróticas no hay groserías no hay muchas situaciones en las que está estigmatizado que sea una película para no verla con la familia con niños con mujeres con todo eso realmente a mí me gustó mucho esa película y yo podría verla muchas veces porque cada vez que la veo entiendo más cosas le entiendo la conducta humana toda esa ingeniería psicológica que tenemos todos los seres en determinado momento y que no hemos podido identificar o verla y cuando la vemos en una película cuando la vemos en otro ser nos identificamos esto se parece a algo que me está pasando a mí y ahí es donde está ese aprendizaje aquí fíjense que vamos a comentar algo porque estoy trabajando sobre eso vamos a hacer un vídeo donde vamos a ver las consecuencias que ha traído toda esta pandemia porque está pasando una situación en la que a veces está pasando hasta inclusive desapercibida las familias están peleando las familias no están incorporándose nuevamente debido a la pandemia como que dejamos de de saber cómo comportarnos en grupo y las familias se están peleando se juntan se añoran en internet se añoran en whatsapp y cuando están juntos por cualquier situación se pelean y yo saco a deducción que ese problema que tuvo a nivel mundial la psicología humana de estar encerrados como que hemos perdido la capacidad de volvernos a integrar integrar a esa sociedad ¿sí? y eso es lo que le pasaba a Pablo que Pablo automáticamente se desconectó de eso pues esto ha sido todo por hoy y pues les recomiendo que la vean ¿sí? es una película que realmente les va a gustar mucho les va a gustar está en las dos ediciones tanto en la americana como en la española y argentina a mí me gustó más la argentina y la española pero va en gustos es el mismo tema solamente con diferentes actores contada pues tal vez con otra visión pero es la misma película que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy y esto es la misma que pasen